Deja el día que nadie trae el volante, ya te temo Sin que nadie se lo dejo y solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Mírame a los ojos a la niña Mírame esta roca con mi orilla Te dejo sano, dame, dame y lluvia Si quieres hablar, me siento en la silla Habla tu nombre en la pared No puedo dar un te secuelo, ok Bebe la pirámide, déjete No puedo dar un te secuelo, ok Deja el día que te cae Un beso, te tomo bien Un beso, te tomo bien Un beso, te tomo bien Todo lo que me invento me lo trilla Sandaloro, sello, sello y mantilla Restos de caviar en la vajilla Mi cago a salvo, que iba a forcer y duro y ya Había otro nombre en la pared Lo que le intento hacer fue, ok Debe la pirámide, déjete Tira lo que le intento hacer fue, ok Deja el día que te tomo bien Un beso, 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 te tomo bien Tíralo para atrás Tíralo para atrás